¿Qué dijo Khan Yaman por teléfono en la ceremonia de premiación en Estados Unidos? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. ¿Qué dijo Khan Yaman por teléfono en la ceremonia de premiación en Estados Unidos? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Las estrellas turcas estuvieron juntas en la ceremonia de entrega de premios celebrada anoche en Estados Unidos. Todas las miradas estaban puestas en Khan Yaman en esta ceremonia. ¿Qué dijo Kerem Satay sobre Khan Yaman en esta ceremonia de premiación? Aquí está el mensaje de Khan a la audiencia. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿Qué dijo Khan Yaman por teléfono en la ceremonia de premiación en Estados Unidos? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Las estrellas turcas estuvieron juntas en la ceremonia de entrega de premios celebrada anoche en Estados Unidos. Todas las miradas estaban puestas en Khan Yaman en esta ceremonia. ¿Qué dijo Kerem Satay sobre Khan Yaman en esta ceremonia de premiación? Aquí está el mensaje de Khan a la audiencia. La ceremonia de entrega de premios, que tuvo lugar anoche en Estados Unidos, dejó su huella en la prensa sensacionalista. Celebrada cada año en Nueva York, American Turkeys. Esta vez, la industria turca del cine y la televisión estará en la gala comunitaria. Celebró su éxito internacional. Por la noche, Ander Chell lució un elegante vestido de noche blanco con abertura. Mientras usa el traje de baño de Serena y Sarkaya. Llamó la atención su participación en la noche con un estilo diferente. Tres productores favoritos están juntos por primera vez. Empezar con un cóctel y disfrutar de una comida especial. La noche de su celebración, Susan Sabanquera la presentadora de cine y televisión de nuestro país. Alit Ergensi Serena y por sus aportaciones a la industria. Entregó premios a Sarkaya y Ander Chell. La noche en que Khan Yaman recibió el premio honorífico, su productor Kerem Satay recibió el premio. La gala de la sociedad turca estadounidense fue un evento prestigioso celebrado en Nueva York, que celebraba el éxito internacional de la industria cinematográfica y televisiva turca. Muchas estrellas y productores turcos famosos se reunieron en la ceremonia de este año, y la ceremonia de premiación atrajo la atención de la prensa estadounidense y turca. Especialmente el hecho de que Khan Yaman recibiera un premio honorífico en esta ceremonia en Estados Unidos, y su participación en la ceremonia por teléfono de Huawei en la noche. Yaman, que no pudo asistir esa noche, agradeció a sus fanáticos y al equipo por su apoyo en su discurso por teléfono. El productor Kerem Satay recibió el premio honorífico en nombre de Yaman, y el famoso productor pronunció un discurso significativo enfatizando los logros de Yaman en la industria. Conexión telefónica emocional desde Khan Yaman Khan Yaman se conectó con la ceremonia por teléfono porque se le consideró digno del premio honorífico en la ceremonia a la que no pudo asistir en Estados Unidos. Khan Yaman comenzó su discurso con una profunda expresión de gratitud mientras se dirigía a la audiencia, expresó su amor por sus fans, y afirmó que recibir un premio internacional significó mucho para él. Es triste para mí no estar aquí, pero siempre siento su apoyo. Me gustaría agradecer a todos los que me llevaron hasta este punto, creyeron en mí y me apoyaron. Este premio no es mi éxito, sino todo nuestro éxito, afirmó, transmitiendo un mensaje sincero a sus fans. También agradeció especialmente a todo su equipo que lo apoyó durante toda la noche. Con estas palabras, Yaman enfatizó no solo su éxito en la actuación, sino también el fuerte vínculo que ha establecido con sus fans alrededor del mundo. Palabras de elogio de Kerem Satay a Khan Yaman La recepción del premio honorífico por parte de Khan Yaman cobró aún más significado con el discurso del productor Kerem Satay. Si bien Satay elogió los logros actorales de Yaman, y el impacto que creó en la industria, afirmó que hizo conocida el nombre de Turquía en todo el mundo como una estrella internacional. Satay dijo, Khan Yaman no solo es un actor de éxito, sino también el embajador cultural de nuestro país, lo que garantiza que las series, y la industria televisiva turca sean reconocidas internacionalmente. Siempre es un gran honor y un placer trabajar con él, afirmó. Al señalar el éxito de Yaman en la serie El Turco, y lo importante que es este proyecto en la carrera de Yaman, Satay afirmó que quieren ver a Yaman en proyectos aún más grandes a nivel internacional. Otros nombres destacados de la noche, Anderchel y Serena y Sarkaya. Entre las otras estrellas turcas que asistieron a la noche, Anderchel y Serena y Sarkaya también llamaron la atención con su elección de vestimenta. Mientras Anderchel mostró un estilo simple, y elegante con un vestido blanco con aberturas, Serena y Sarkaya presentó un look diferente al elegir un traje estilo traje de baño. El atuendo de Sarkaya fue ampliamente discutido en las redes sociales, y muchos usuarios lo consideraron una elección valiente. Sin embargo, ambos actores destacaron como nombres que representan el éxito de la industria cinematográfica y televisiva turca en esta importante noche. Otros nombres destacados de la noche, Anderchel y Serena y Sarkaya. Entre las otras estrellas turcas que asistieron a la noche, Anderchel y Serena y Sarkaya también llamaron la atención con su elección de vestimenta. Mientras Anderchel mostró un estilo simple, y elegante con un vestido blanco con aberturas, Serena y Sarkaya presentó un look diferente al elegir un traje estilo traje de baño. El atuendo de Sarkaya fue ampliamente discutido en las redes sociales, y muchos usuarios lo consideraron una elección valiente. Sin embargo, ambos actores destacaron como nombres que representan el éxito de la industria cinematográfica y televisiva turca en esta importante noche. A la gala también se dieron cita a tres importantes productores de la industria televisiva turca. El hecho de que estos productores, que han emprendido grandes proyectos en el sector, se reunieran por primera vez la misma noche reveló la importancia de la ceremonia. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. Gracias. Gracias.